Hola, hola mis corazones hermosos, bienvenidos nuevamente a este tu canal. Si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida cordialmente y si ya estabas suscrito, bienvenidos y gracias por tu apoyo. Mis amores, el día de hoy los traigo a un tour por Walmart. Vine aquí a Walmart a comprar algunas cositas y me di cuenta de que ya habían puesto todo lo de Navidad. Así que decidí no hacerle los demás videos de otoño y empezar con los videos de Navidad para que me diera tiempo a decorarle y a enseñarle algunos precios, tendencias, lo que se está usando ahora mismo, ya sea de color, diseños, etc. en lo que son las tiendas. Así que vamos a empezar mis amores aquí con este recorrido en Walmart que tiene muchísimas cositas muy bonitas y sobre todo económicas. La verdad es que Walmart está bien surtido, tiene una variedad y una gama bastante amplia de cositas para lo que son los árboles de Navidad y algunas que otras decoraciones para decorar algunas áreas de nuestro hogar. Miren, estas cherries por 1.48 son muy prácticas. Estas son para colocarlas en el árbol, pero también las podemos colocar en un jarrón con diferente textura y tipo de flores, ya sea ramas de colores dorados, blancos. Y también me llamó mucho la atención este circulito con este árbol en el centro. La verdad es que está muy bonito, está bien bonito ese así en tono blanco con verde, que es una de las tonalidades que voy a estar utilizando para decorar este año para Navidad. El color verde y el rojo van a ser mis colores para decorar este año en Navidad. Mis amores, se va a estar utilizando mucho lo que son los metales de hacía dorado y plateado. Y miren este búho en tono blanco con dorado. La verdad es que está muy bonito. Yo tengo uno del año pasado, pero en tonalidad blanca con plateado. Y la verdad, estos búho son muy prácticos para colocarlos en nuestros árboles de Navidad y también en diferentes tipos de decoraciones. Este lado ya tienen lo que son las bolas para colocarlas en el árbol, en jarrones. Y estas en paquetes grandes tienen un precio de $17. La verdad están muy bonitas para las que van a decorar de rosado con dorado. Miren, aquí ellos tienen estas y están preciosas. También tienen estas en dorado, rojo y verde. Y también tienen rojo con dorado y blanco con plateado. Ya ustedes saben, una mezcla bastante amplia de bolas para decorar nuestro árbol de Navidad. Este lado ya tenemos lo que son las faldas para los árboles, botas. Tienen en azul, ese azul rey para las que quieran decorar en azul rey. Aquí también tienen dos o tres cositas en azul rey. Y me llamaron muchos la atención estos cojines en $7.98. La verdad están bonitos para las personas que no decoran glam. Y también para las personas que decoran también glam con una mezcla. Estos cojines están muy bonitos. Son, me parece, 18x18. Creo que es el tamaño que tienen estos cojines. Y por $7.98 la verdad es que están muy bonitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lado ya vamos entrando a lo que son las decoraciones. Diferente tipos de cositas hermosas que ellos tienen. Tienen letreritos, arbolitos, coronas. Miren, esta corona la verdad a mí me fascinó. Me encantó esta corona y era la última que quedaba. ¿Y qué creen? Pues claro que me la voy a llevar por $10. Conseguí esa y la verdad está muy bonita. Yo realmente quise traerles este video hoy porque se están acabando muy rápido las cosas en la tienda. No sé qué ha dado este año que la gente está vuelta loca con lo que es la Navidad. Y en las tiendas están poniendo las cosas y la gente se las está llevando rápidamente. Miren estos nomos qué bellos están por $6.98. Y no les estoy diciendo precio porque como ya lo tiene ahí puesto el letrerito los precios y la verdad es que se ve bastante claro. Por eso es una de las cosas buenas de ir a Walmart para realmente hacerles video porque podemos ver todos los precios de todas las cositas que hay en Walmart para Navidad. Miren estos pinitos por $1, $2 dólares. La verdad están muy bonitos. En tono blanco, en tono rose gold y en tono dorado. El dorado mis amores es uno de los colores o de los metales que va a estar muy en tendencia este año. El tono rojo y el tono dorado la verdad es que vienen con todo. También el tono verde que es uno de los colores como les dije que voy a estar utilizando. Y que ya lo vine utilizando también en lo que es el otoño. Así que lo vamos a seguir utilizando y disfrutándolo porque ese color la verdad es que me encantó bastante. El verde esmeralda es el que voy a seguir utilizando para decorar en Navidad. Y mis amores, esos colores vienen muy muy fuerte. Vienen el rosa, pero el rosa no lo he visto tanto en las tiendas. Sí he visto mucho lo que es el rojo. Y también lo que estoy notando mucho es que se va a estar utilizando mucho la Navidad vieja. Esa Navidad antigua que veníamos viendo nosotros desde que éramos niños. De este lado tienen coronas por 12 dólares. Y también tienen paquetitos de coronas un poco más pequeñas que vienen creo que desde 4. Y también pinitos en paquetitos de 3. Tienen también pinos un poco más grandes por 12 dólares. La verdad está muy surtida esta área de los pinitos. Yo las coronas mías son de aquí de Walmart. Y son coronas nevadas. Y las conseguí a muy buen precio. Esta es una sección para letreros para ponerlos fuera. Ya en lo que es la entrada de nuestra casa. Bueno, si también quieren poner este tipo de letreros dentro de la casa. También los pueden poner. Yo lo utilizaría para ponerlos fuera de la casa. Y estos están desde 17 dólares. Y la verdad están muy bonitos. Tienen en tono rojo con blanco. Y tienen la combinación de cuadros con rojo, blanco, negro y verde. La verdad están muy bonitos y a muy buen precio. Y la verdad están muy bonitos. ¡Gracias! 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 De este lado encontré esta sección por 1.48 de flores. Miren estas en dorado. Están bellísimas. Y lo mejor es el precio. El precio también está muy bonito. Y estos búhos en dorado con verde. Aquí tienen una combinación también de mariposas, de pavos reales. Y otro tipo de flores en dorada con blanco. Están bellos. Están bellos. Este lado ya tienen lo que son pinitos medianos Y la verdad estos me encantaron Están muy bonitos Mi árbol de navidad este aquí de Walmart Y lo compré muy económico De hecho se los voy a mostrar al final Que lo tienen aquí en la tienda Y también de este lado tienen lo que son adornos Para ponerlo fuera de la casa Con diferentes luces Diferentes tipos de diseños Diferentes tamaños La verdad es que ellos están muy surtidos En lo que tiene que ver con adornos para fuera de la casa Y también tienen lo que son guirnaldas Mis amores aquí las guirnaldas están muy bonitas Y a muy buen precio Y miren esto que bonito Para poner nuestras coronas de navidad La verdad es que me encantaron Están muy bonitos y a muy buen precio Bueno mis amores hasta aquí el videito de hoy Espero y hayan sido de su agrado Espero y lo hayan disfrutado Espero y hayan visto algunas que cositas Que les interesara para esta navidad Yo me despido No sin antes decirte muchas bendiciones Besos y abrazos Y te veo hasta un próximo video Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.